Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, que ya seguro saben mañana es Semana Santa, mañana es Pascua y hoy día vamos a hacer un pastel de zanahoria muy tradicional y muy rico y es demasiado fácil y este pastel es muy tradicional especialmente en estas fechas y amigos sabe a gloria así que hoy día lo vamos a hacer y vamos a listarnos para recibir mañana Semana Santa, Pascua así que vamos a dejar todo listo y uno de los postres que vamos a hacer es este ok, el primer ingrediente que tengo aquí es dos tazas y medias de harina por aquí tenemos cuatro huevos, una cucharada grande y una cucharada de canela en polvo luego aquí tenemos una taza de azúcar rubia, pero nosotros estamos usando azúcar de coco la que tú gustes y luego una taza de azúcar blanca luego acá tenemos tres cuartos de taza de aceite, nosotros estamos usando el aceite vegetal tú puedes usar el aceite que tú gustes luego acá tenemos una taza de almendras, pecanas, lo que tú gustes nosotros tenemos almendras y pecanas y lo hemos partido un poquito y lo hemos triturado un poco también en la licuadora pero tú decides si lo trituras bien chiquito o no, o lo dejas como tú quieras y luego aquí tenemos tres tazas y medias de zanahoria rallada luego vamos a necesitar clavo de olor en polvo vamos a necesitar así también jengibre, un poco de jengibre también en polvo también vamos a necesitar nueces moscadas y vamos a necesitar un poco de sal vamos a agregar la harina una mitad de cucharadita de nueces moscadas ok, next we're going to add the baking powder ok, next we're going to add the baking powder and baking soda ok, then after that add the cinnamon and the nutmeg una mitad de cucharadita de nueces moscadas esta una cucharadita de sal y luego una cucharadita de sal can you do this? I'm always bad at this I'm always spilling si, siempre se te cae toda la sal en todo de la preparación ok vamos a agregar lo que es polvo de clavo de olor y solo es un poquito so I'll just do a splash would that be a pinch? no, un poquito más ok and then with this one I can actually do a pinch ajá, solo un pinch o sea, como una pizca luego amigos vamos a mezclar todo esto luego amigos vamos a agregar lo que son las tres tazas y medias de zanahoria que las tenemos por aquí que están bien ralladas y ahora las vamos a agregar a la preparación de todo lo seco que acabamos de mezclar y vamos a mezclar todo muy bien vamos a agregar azúcar blanca y la azúcar rubia, verdad? si, ok y la azúcar blanca esto es demasiado fácil porque todo lo haces en un solo recipiente entonces es de verdad muy muy fácil la receta ahora vamos a agregar los huevos ahora vamos a mezclar todo muy bien pero primero voy a mezclar un poco con la espátula para que cuando lo batamos con la batidora no salte todo en mi cara y en la cara de Ashley ¿listo? ajá, ya amigos esta receta de verdad es demasiado fácil y es bien bien rica y es una tradición aquí en Estados Unidos hacer el pastel de zanahoria y la verdad en lo personal a mí me encanta el pastel de zanahoria así que si ustedes lo quieren hacer de verdad se los recomiendo porque es muy muy rico así como ustedes lo van a ir viendo como queda miren ya al mezclarse todo muy bien es así como se va a ver yummy, yummy, yummy y ahora mientras vamos batiendo todo muy bien ahora vamos a agregar el aceite nosotros estamos usando aceite de coco como les dijimos así que vamos a agregar el aceite de coco y vamos a mezclar muy muy bien ahora después de haber batido muy bien todo ya por fin podemos agregar las nueces vamos a agregar las nueces y tenemos acá ¿qué tenemos? tenemos pecanas, nueces y nueces y vamos a agregarlo todo yummy, yummy a mí me gustan que las nueces estén más grandes Ashley lo ha triturado bastante pero a mí me encanta cuando están mucho más grandes la verdad así que yo creo que le voy a agregar un poco más de nueces del tamaño un poco más grandes y voy a sacar más pecanas de hecho porque a mí me encanta cuando están mucho más grandes y las puedo sentir en el pastel ok vamos a agregar las pecanas y creo que le voy a agregar hasta un poco más amigos porque a mí me encanta con bastantes tocanas y nueces y amigos es así como va a quedar la preparación ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un recipiente esta masa normalmente es para dos ¿verdad? dos quequitos, bueno lo puedes hacer en uno obviamente tres oh sí verdad porque tenemos este recipiente y se puede hacer hasta tres de estos de este tipo de recipiente le voy a poner el tamaño del que yo estoy usando por aquí pero nosotros normalmente lo hacemos de dos o de tres pero ya que tenemos este nos va a salir tres como dice Ashley así que ustedes pueden hacerlo de dos, de tres o uno solo si ustedes gustan ahora lo que vamos a hacer es poner ok gracias vamos a poner un poquito aquí como les digo nos va a salir como tres queques de este tamaño que estamos usando de molde vamos a poner más o menos así un poquito más y nada más ¿verdad? listo ok amigos lo vamos a llevar a 350 de 18 a 20 minutos y si tú tienes tres moldes iguales obviamente lo puedes hacer al mismo tiempo pero solo tenemos un molde de ese tamaño así que vamos a esperar que este se cocine y hacerlo de nuevo dos veces más ok amigos ya salieron los tres quequitos que hicimos aquí están los tres y ahora vamos a hacer la crema que va a ir en el medio del queque de zanahoria es demasiado fácil y muy rica y se complementa perfecto con el quequito así que les vamos a enseñar cómo lo vamos a hacer ok amigos vamos a empezar a hacer la crema y vamos a necesitar media taza de mantequilla así que vamos a agregarlo aquí donde lo vamos a batir todo y acá Ashley está agregando media taza de mantequilla por cierto si se preguntan Ashley que se hizo en el dedo se golpeó creo que en el video anterior una me preguntó una de ustedes me preguntó que le pasó y es que se golpeó su dedito amigos por eso lo tiene así como moreteado me han metido un golpe ahí en el dedo pero bueno ok ahora vamos a agregar media taza de queso crema ahora vamos a agregar dos tazas de azúcar impalpable amigos vamos a agregarle dos tazas y por último amigos le vamos a agregar por último una cucharadita de esencia de vainilla ok vamos a batirlo muy bien amigos ya está listo y saben que de hecho duplicamos todo porque nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente para cubrir también el pastel ya que no solo lo queremos poner en el medio sino también vamos a poner encima más crema entonces por eso hemos duplicado la receta pero se lo digo para que ustedes tengan una idea de cuánto es lo que te va a alcanzar para cubrir todos los tres pastelitos pero bueno ya está listo vamos a mezclar solamente un poquito más los bordes del recipiente para asegurarnos que todo se mezcle bien y por acá un poco de queso crema se ha quedado así que vamos a mover todo eso para asegurarse que se mezcle bien amigos es así como se ve el queque el resultado final de hecho hicimos solamente dos pisos aquí ya que pensamos que iba a ser muy grande y el otro adivinen qué pasó con el otro quieren ver qué pasó con el otro esto pasó con el otro Ana y Ashley no se aguantaron las ganas de comer le echaron cremita y empezaron a comer amigos está exacto Ashley dice teníamos que probar dice es que amigos sabe a gloria este pan de verdad esta torta sabe deliciosa está pero así en su punto de perfección esa es la palabra pero bueno amigos ya terminamos de hacer el pastel pero ahora vamos a decorar a mí me encanta decorar siempre el pastel de bueno cualquier pastel la verdad ustedes saben que a mí me encanta decorar así que saben que lo que voy a hacer voy a poner aquí la figura de una zanahoria y lo que hice amigos fue imprimir una zanahoria en google y ustedes la pueden dibujar también miren en la zanahoria más simple que ustedes se pueden dar cuenta que han visto es una zanahoria bien simple y a lo Ashley lo está recortando porque lo que voy a hacer amigos es poner aquí está voy a tengo de hecho azúcar en color verde entonces está perfecto porque va a ser para las hojitas de la zanahoria y también tengo aquí este como polvito anaranjado y que más saber acá tengo varias cosas tengo colorante tengo diferentes cosas que uso normalmente para hacer mis pasteles y cositas así entonces vamos a usar este polvito que es obviamente comestible es para pasteles para la zanahoria para pintar la parte de la zanahoria y amigos así es como se ve estoy tratando de crear a mí me encanta hacer esto creo que lo hice hace bastante tiempo también estuvimos en jackson creo verdad que hice este mismo diseño de cola con la zanahoria me encanta no sé me parece demasiado lindo yo me creo así cosas y trato de decorarlo de alguna u otra manera y ya amigos así que creo que se ve bien bonito se ve como que llamativo se ve bonito y amigos ya puse mi pastel aquí para guardarlo para mañana y saben que les quería enseñar la parte de adentro del pastel para que ustedes lo puedan ver bien pero es demasiado esponjosito y tiene todas las pecanas todo lo que le agregamos amigos este pastel es demasiado rico creo que ahí lo pueden ver bien se cocina tan perfecto ay no ustedes definitivamente prueben esta receta es deliciosa de verdad buenísima 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 esta la tenemos de la abuelita de ashley y de verdad que esta receta vale mil para nosotros ok amigos ya que terminamos de hacer el pastel les quería contar de hecho que voy a hablar por videollamada con mi hermana y ella va a estar respondiendo varias de las preguntas que ustedes le hicieron en instagram de hecho voy a separar el como les digo este vídeo y yo creo la entrevista o las preguntas que le voy a hacer a mi hermana en otro vídeo también porque como eran tantas siento que era como que hablar de diferentes temas en un solo en una sola llamada con mi hermana entonces he elegido las que más se repetían sobre un tema para hacérselas y ya después dios mediante cuando esto acabe pronto y yo los pueda ir a ver a mis papás ya sería mejor yo hablar con mi hermana en un vídeo o sea las dos juntas hacer un vídeo las dos juntas hacer el tag de la hermana que muchos me han preguntado por eso hacer la segunda parte de donde ella responde muchas de sus preguntas y cositas así por cierto amigos yo sé que muchos de ustedes siempre me preguntan por qué mi hermana tiene una cara muy seria a veces o por qué tiene una cara como si no quisiera estar en la cámara o tener amigos y amigos es porque ella a veces está muy cansada yo creo que no les he hablado de esto mucho o tal vez si en algún momento no lo recuerdo bien pero mi hermana a veces trabaja de lunes a domingo ella es contadora y su trabajo a veces puede ser muy muy consumidor amigos así como que la consume bastante ella ama su trabajo y eso es algo que yo creo que obviamente pues cuando alguien ama su trabajo ama lo que lo que hace pero sí debo decir que mi hermana ella se agota bastante siempre la ves a ella cansada agotada mucha gente cree que tal vez está enferma y no no es que esté enferma sino que a veces no duerme mucho o a veces está muy agotada tiene bastante por ejemplo cosas en la cabeza que tiene que hacer entonces es por eso amigos ella de hecho es muy amable con con o sea con mis vídeos con ver mis vídeos o simplemente con apoyarme en hacer mis vídeos y cosas así ella es muy como se iría muy abierta a eso de hecho hubo una navidad no sé si no recuerdo si no no fue la navidad pasada fue la navidad antepasada que recuerdo que yo de hecho ella agarró mi celular y hizo un en vivo de ella o sea ella sola de iniciativa me dijo ahora hay que hablar con las personas con tus amigos con las personas que te siguen y prendió mi celular me dijo puedo hacer un en vivo y empezó a responderle sus mensajes ella imagínense entonces ella es muy amable solamente que ella a veces amigos y está muy cansada y ella a veces yo creo que ella misma no sabe cómo reaccionar a veces a la cámara porque ella es nueva con todo esto de la cámara y yo no sé tampoco si les he contado que mi hermana no es mucho de de ponerse a la cámara mi hermana es bien reservada muy reservada amigos mi hermana no es nada de de publicar cosas ni en su instagram de hecho se fue de viaje a irlanda amigos y creo que sólo publicó dos fotos porque yo le dije que las publicara le digo lucía comparte fotos no 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 necesito compartir fotos mi hermana no es de de compartir cosas es muy privada y ella me recuerda mucho a mi amiga de alemania mi amiga de alemania es igualita ella se casó tuvo su hijo y ella jamás compartió nada en facebook jamás amigos entonces mi hermana me recuerda mucho a mi amiga de alemania porque ella es muy reservada en muchas cosas y como que no sé no es mucho de redes sociales yo creo que es eso no hay mucho de redes sociales o de cámaras pero le gusta por momentos me doy cuenta y a mí misma me lo dice le gusta por momentos me gusta pero sí entonces eso les quería decir pero bueno estoy a punto de entrevista de hablar con ella y saben que amigos les estaba contando por instagram que saben lo que me pasó yo ya tenía el vídeo grabado y había hablado con mi hermana como cuarenta y un minutos le había hecho todas las preguntas que jajaja jiji jiji termino la videollamada con mi hermana amigos voy a ver el vídeo y el vídeo no tenía audio no había activado el audio de la computadora amigos casi me da un dolor de cabeza ese momento porque dije no o sea ayer no pude subir vídeo porque me pasaron también varias cosas de hecho que luego les voy a contar con la cámara y ahora hago el vídeo con mi hermana y no hay audio y mi hermana imagínense y estado bien ocupada de hecho ella estaba trabajando de lunes a domingo amigos hoy día en la mañana tuvo que trabajar estaba tan ocupada y se ha hecho un tiempito para poder hablar conmigo y poder hacer una videollamada conmigo y yo grabo todo y no no se grabó bien no se grabó el audio imagínense así que mi hermana dijo no no te preocupes me dice yo me conecto de nuevo y hablamos de nuevo así que gracias a mi hermana de hecho por hacer la videollamada de nuevo conmigo así que ya ahorita en un ratito me voy a conectar con ella y va a estar respondiendo sus preguntas de paso también la voy a ver porque la verdad es que a veces es difícil hacer llamada con ella todo el tiempo porque siempre está trabajando el otro día mi hermana mi mamá fue a llevarle tamales mi mamá había hecho tamales peruanos y mi hermana estaba en una reunión de varias horas en el teléfono y en la computadora que no la pudo ni ver ni saludar a mi hermana porque estaba pero full con los teléfonos y con la computadora y estaba con una videollamada con personas con sus clientes y no podía obviamente nadie podía entrar al cuarto de su oficina ni nada por el estilo entonces imagínense siempre para bien ocupada mi hermana pero ella ama su trabajo entonces para nosotros es una bendición obviamente que ella ame su trabajo y ella ama lo que ella hace pero sí amigos bueno la cosa es de que eso les quería decir yo ya siempre me extiende me pongo a hablar un montón verdad todo multuoso ahora ok amigos ahora sí por segunda vez vamos a hacer esto porque la primera ana lo hizo y no y no no grabé el audio soy un desastre vamos a empezar por una divertida lucy que carrera estudiaste lucy contabilidad porque elegiste es estudiar contabilidad porque era lo más seguro económicamente y siempre pensé hacer negocios este en general porque creo que creo que en ese momento tal vez la economía no estaba bien o algo por el estilo entonces pensé siempre que negocio ser algo seguro entonces y lucy es bien inteligente y es buena para los números por eso ella dice que no pero es cierto ok ahora la siguiente pregunta lucy cómo fue acostumbrarte a la vida aquí en eeuu a este fue no fue no fue tan fue difícil el primer año pero el segundo y el tercer año fueron más fales porque estuve el último el segundo año fue cuando hice el último año de high school y y el primer año luego el tercer año fue el primer año universidad que fue donde obviamente sales más bien amigos y pues como quieras fiestas y pues ya socializaban más exacto entonces es más tranquilo y más es es como tener una vida es como volver a tener tu vida normal en Perú entonces que es lo que más es lo que más que es lo que más extrañas de Perú la comida la comida lucía siempre cuando se va cuando va a Perú se tira unos buenos platos de comida ok lucy a ver que es lo que que edad que edad tenías cuando empezaste tu carrera ah la universidad sí la universidad ah tenía diecinueve creo diecinueve veinte veintiuno veintidós sí creo diecinueve años creo que tenías también sí diecinueve creo que todavía en la universidad te graduaste el año pasado pues no tenías veinti veinticuanto eh veintidós lucy ahora ah tu edad lucy cuántos años tienes veintitrés lucy tiene veintitrés años va a cumplir veinticuatro ya en mayo ya está a nada de cumplir veinticuatro años ok ahora la siguiente te avergüenza estar en la cámara lucy no no me avergüenza solo que depende de mi humor se varía bastante porque hay días que estoy cansada con el trabajo y si no estoy si no estoy buen humor por el trabajo entonces no me gusta estar en la cámara sí o tal vez porque como no me de por sí nunca me gusta arreglarme ni sé cómo maquillarme tampoco sí entonces siento que siempre que salgo en la cámara estoy toda fuera de cochimotrufia entonces mucha gente cree que lucy tal vez es como que ay tu hermana parece como si fuera creída como no le gusta la cámara y no es eso sino que lucy no es de maquillarse como ella dice y es bien sencilla entonces ella a veces cuando está en la cámara se siente rara porque dice oh my gosh estoy viendo todo me están viendo mis realidades sí pero más allá de mi realidad más allá de que no sea tan más allá de mi no tan agraciada realidad este por el trabajo viste que trabajo bastante sí es todo eso a veces no como sí entonces mayormente es el dormir porque siempre siento que estoy con mi cara así toda demacrada con mis ojos con los backs verdad eso es cierto más que todo es eso siempre se ve así como que entonces siempre siempre se siempre es siento que no hay momento en el que se vea como que normal sí a menos que a menos que tenga como que de por sí unas vacaciones unas vacaciones entonces ahí sí ahí sí me da igual pero eso también es cierto y a veces no le gusta estar mucho en la cámara pero cuando está sí o sea cuando está descansada sí le gusta de hecho de hecho te acuerdas que una navidad hiciste un en vivo desde mi instagram o sea cuando está descansada sí pero cuando está normalmente trabajando ya está muy cansada que no se siente o sea está así como que tiene una cara de de que está molesta pero no está molesta está cansada así como ahorita de hecho ya he estado trabajando hoy día en la mañana he estado trabajando ayer toda la semana de lunes a domingo ¿verdad Lucy? he estado trabajando bastante ¿qué consejo le das a las personas que quieran aprender inglés? a ver Lucy depende se me imagina que la gente que está en latinoamérica que vive en latinoamérica obviamente no probablemente su vida cotidiana es el español entonces la única exposición que tienen al inglés es realmente si estudian si estudian claro este pero yo creo que canciones este ver canciones cuando yo empecé recién nos vamos aquí yo escuchaba canciones las canciones que me gustaban las buscaba en YouTube y ponía las letras y las trataba de aprender este para aprender a pronunciar para saber lo que decía la canción porque a veces cuando yo iba en el carro y mi papá ponía canciones que me gustaban no las podía cantar porque a las justas me masticaba mi tu moto tu moto entonces siempre estaba como que nunca las podía cantar entonces a mí me molestaba porque había canciones que sí me gustaban entonces eso fue lo que hiciera en YouTube y buscar las las letras de las canciones y me las memorizaba y también las traducía al mismo tiempo las buscaba en español y en inglés y luego las memorizaba en inglés ver televisión y escuchar música siento que ayuda bastante ¿verdad? sí y sí porque por lo menos si vives en Latinoamérica es la única forma de que creo que estés como que en el mundo del inglés pero si es que vives aquí en Estados Unidos obviamente es más fácil porque tienes que hablar inglés para o tienes que por lo menos tratar que hablar inglés para hacer las cosas del día a día y tener amigos también como tú dices sociabilizar y que te acostumbres tener amigos también es o sea hablar con gente que que habla inglés porque aún así no o sea nunca mucha la mayoría de gente acá es súper nice o sea por lo menos por lo menos gente de esa edad de nuestra edad viste que es bien nice y bien abierta a conocer gente exacto entonces la gente de nuestra edad todavía está así como que es súper nice súper relajada tal vez a personas mayores que obviamente les vamos a estar como que repitiendo o tratar de entenderte porque se entiende porque son gente mayor mucha gente me dice eso a veces la gente mayor no me entiende pero es que sí los jóvenes sí te van a entender la gente la gente más joven es más relajada sí qué fue lo primero que pensaste al llegar a Estados Unidos Lucy qué fue lo que lo que primero se te pasó por la cabeza te acuerdas cuando llegamos al hotel en Miami que nos quedamos ahí cuando recién llegamos cuando llegamos a Miami fue a mí me gustó Miami pero era todo como que porque llegamos a Miami llegamos al suburbio de Miami no llegamos ni siquiera a la ciudad de Miami entonces era acá los suburbios son como que muy alejados y nosotros veníamos de una ciudad de gente con gestión de que se veía todo eso incluso creo que donde llegamos no fue tan mal pero cuando llegamos acá a Atlanta llegamos en la noche y viste que acá no hay viste que como todos los suburbios están llenos de árboles pero en la noche los árboles no se ven entonces se ve todo así como que negro no se ve no se ve no hay casas porque las casas están cubiertas por los árboles y están bien dispersadas entonces no se yo pensé que nos habíamos mudado a un a un desierto no se a cualquier otro lado menos menos a una ciudad o algo parecido fue bien fue bien este bien choque para nosotros porque llegamos de noche y de noche normalmente no hay postes de luz postes de luz en las avenidas entonces tú no ves nada y lo único que uno veía era desierto y eso sí creo que también fue extraño fue como que espérate mi papá a dónde nos ha traído a la mitad de la nada y recuerdo que Lucy le dijo papi creo que nos hemos equivocado mi papá no nosotros vivimos aquí no más aquí no más así que sí porque es o sea en las noches para el que no conoce o para el que no sabe que hay como que porque aquí todo es como que suburbio y luego hay como que un pequeño círculo donde donde están todas las tiendas y es como que parece como una pequeña ciudad pero es literalmente como que dos calles y ya y después todo es como que casas y nada más y no luz y no luz entonces este no sé para mí por lo menos al principio sí creo que fue un choque porque no por lo menos yo no no creo que podría vivir en una no en un suburbio porque porque es normal por ejemplo si ven ahí es normal pero pero a ti te gusta más como que de alguna manera porque tú vives en atlanta en la misma ciudad de atlanta y lucy por ejemplo le gusta más donde ella vive porque ella siente que es más ciudad y es como que también tienes acceso a todo ahí más rápido sí o sea tiene sus pros y si no porque a mí sí me gustaría vivir fuera de la ciudad por el tráfico porque el tráfico es horrible sí pero no sé hay lugares que use mi vida diaria como que el no sé cuando voy al mall cuando voy al spa cuando hay cosas literales específicas que están aquí sé que no las voy a encontrar allá entonces no no sé tendría que pensarlo dos veces sí a ver lucy las dos últimas preguntas que mucha gente se ha preguntado es cómo conociste a tu enamorado eric para los que bueno ya mucha gente sabe que el enamorado de mi hermana se llama eric es de aquí estadounidense es el que tiene la barba anaranjada que mucha gente siempre me pregunta por qué tiene su barba anaranjada él es enamorado de mi hermana cómo lo conociste lucy eh lo conocí por gustavo un amigo peruano que tenemos peruano nuestro que eh cuando él estaba en diversidad él todavía estaba haciendo su último año en su master ajá su master de economía de perdón contabilidad contabilidad y eric estaba haciendo su master también con él y ambos trabajaban juntos también entonces en una en el cumpleaños de gustavo creo que por qué nos conocimos y ahí el gustavo los presentó ajá ok ahora cuántos años llevas de relación con eric lucy con cuatro cuatro años yo pensé que era dos amigos yo estaba segurísima que era dos pero sí ha tenido que ser más solo que el tiempo ha pasado muy rápido cuatro años tan rápido ok lucy piensas casarte eh sería algo de que me levanto y me digo que te ve me voy a casar hoy día para así poder tener mi fiesta que quiero pero no sé algo que organice así como una boda ni todo no sabe mi hermana no le gusta nunca le ha gustado como por ejemplo ella ser el centro de atención así se llamaría lucy como el centro de atención porque por ejemplo los 15 años mi hermana no que hizo 15 años por esa razón porque no le gusta como que no le gusta mucho esa onda de celebrarla a ella ni en su cumpleaños de hecho ni para cantarle su cumpleaños mi mamá y yo tenemos que hacer escondidas para su graduación tuvimos que hacerlo a escondidas su pastel a escondidas oh hay que llevarle globos a escondidas hay que llevarle flores pero no le digas nada o sea era todo todo escondidas porque a ella no le gusta ser el centro de atención entonces siempre ha sido así muy como que ah no y ya pues entonces si definitivamente eso de la boda la veo un poco como que de un día para otro me llames y me digas Cristina me voy a casar mañana oh ok a las monjitas a mi si me gusta me gustaría traer las monjitas mi hermana y yo hemos estudiado en colegios católicos entonces nosotros tenemos una ternura y un amor por las monjitas cada vez que veo yo especialmente cada vez que veo una monjita digo ay me la quiero apapachar me la quiero si es que las monjitas vienen te casas ahí ya ahí ya pretendo casarme para que venga si es que vienen es que las monjitas son tan dulces mi hermana y yo tenemos un amor para las monjitas ahí está su perrita Sofi ella siempre está en todos lados la primera videollamada que tuvimos ahí también ella siempre chismosita igual que el negrito a quien crees que tú que te pareces más a mi papá o a mi mamá a mi mamá de físico de físico de contextura y todo mi papá pero tú tienes toda la cara de mi mamá cuando era chiquita Lucía cuando tuve las fotos de mi mamá cuando era chiquita tienes toda la cara toda la cara tienes yo cuando vi una foto de mi mamá dije Lucía un poco más agraciadita un poco más agraciadita y yo me parezco a mi papá eso ya nos lo han dicho ya 50 mil ese ya si de físico si eso si no cabe duda pero ¿cuántos años tiene Sophie cuatro y medio cuatro y medio Lucy la adoptó porque a esa perrita la abandonaron amigos y como la abandonaron Lucy la adoptó y ahora ella cree que alguien la puede que Lucy la puede abandonar de nuevo porque cuando Lucy se va la perrita llora es como que si le estuviera rogando que por favor no la deje es bien triste porque tú la ves como tiene su trauma la perrita Sofía Sophie 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 Uy se las escuchó Sophie 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 ¿dónde está? Sophie 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 la Sophie está así paradita ¿qué? ¿dónde está? está aquí arriba bueno amigos esas fueron todas las preguntas para mi hermana vamos a hacer ya después otro video cuando mi hermana esté conmigo para que sea más fácil también de entrevistarla va a ser mejor porque así pues vamos a poder hablar mucho mejor pero bueno amigos ese prácticamente ha sido todas las preguntas como les dije lo he separado lo voy a separar en otro video porque si no iba a ser muchísimo en un solo video y otra que como les digo mi hermana está lejos de donde yo estoy entonces otro obviamente cuando todo esto del virus se acabe ya y la pueda ir a George a ver a mis papás y a ver a mi hermana ahí seguro hacemos otro video juntas pero ahorita he tratado de responder las preguntas que más se repetían porque estas se repetían un montón sobre su enamorado sobre su voz sobre cuántos años la perrita tenía también eso de hecho también me preguntaron me olvidé de preguntarte la primera vez pero felizmente lo pregunté ahora mi hermana amigos quiere tener vaquitas quiere tener bastantes vaquitas ella ama los animales igual que yo es que de chiquitas mi mamá siempre nos enseñó a amar mucho a los animales y ese es nuestro problema ahora porque cada vez que vemos un animalito en un lugar ya nos lo queremos traer y es un serio problema porque mi hermana y yo ya no sabemos a veces qué hacer o sea porque a veces vemos animales y ya como me lo quiero llevar a mi casa mi hermana quiere vacas cabras burros ovejas quiere todos para su casa ella por ella tuviera no sé un montón de animales entonces definitivamente eso para ella es bien importante si cuando viste que estuvimos en Ireland mi hermana estuvo hace poco en Irlanda este viste que hay cuando sales fuera de la ciudad todo así como que verde y hay ovejas por todos lados todos tienen cualquier lugar que sea verde tiene ovejas y vacas y caballos ay que lindo entonces yo creo que yo creo que sería mi lugar para mudarme para vivir con mis ovejas y mis vacas es que nosotros saben que lo que pasa es que nosotros hemos crecido yendo a Manchay a una casa que era había chanchos vacas habían tantas vacas amigos que había una vaca que se llamaba como yo como mi hermana y hemos crecido en ese mundo y nos llevaban a nosotros a diferentes a la parte sierra de Perú a Huancayo a Cajamarca que mi hermana y yo hemos crecido y nos hemos dado cuenta que más grandes somos más atracción sentimos por irnos a por estar con animales y estar en esos lugares ¿verdad? porque yo me he dado cuenta que más es el lugar que más me relaja que más me hace sentir bien es como que eso es lo que pasa tanto hemos crecido en ese lugar de chiquitas y nos han llevado tanto a esos lugares que nosotros ahora lo amamos y como que lo necesitamos yo lo necesito cada cierto tiempo ir a chacras o ir a animales ver animales me encanta amigos feliz día de resurrección feliz semana santa les cuento que ya si es el día de resurrección y saben que de hecho muchísimas gracias por ver este video queríamos desearles un feliz día de pascua de semana santa muchísimas gracias por acompañarnos en este video y muchísimas gracias también por ver el video de yo chismoseando con mi hermana me espero les haya gustado es la primera vez que de hecho yo grabo la pantalla ¿verdad? por eso es que la primera vez el audio no se grabó porque no sabía así que si no lo hice también lo siento es la primera vez que hago una una como un hablando con amigas y grabando la conversación y poniéndolo en youtube así que muchísimas gracias y también espero haya sido bueno para ustedes o sea no se haya visto mala calidad espero que no muchísimas gracias amigos ya con nosotros será hasta el próximo video no se olviden que hay videos nuevos todos los martes viernes y domingos a las 3 pm ahora centro de estados líos o 3 pm hora peruana chao hola amigos es hora los saludos ok primer saludos es rosa luis saludos ok segundo saludos es famel panino saludos 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 ok cuarto saludos es carrera garcia familia janetzi saludos 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 es martes vienes y domingo tres primeros centros de Estados Unidos y tres primeros centros peruvianos. Y gracias para ver el video. Recuerda tu dame un like, inscribe en parte de abajo. Gracias para todos. Feliz Pascua y la paz para todos y mucho amor. Chao. Chau.